¿Qué pasó? No, no, que estoy acá esperando para ver qué pasa. ¿Sale bien al aire? ¿Salimos? Sí, un poquito de agua. Vos no sabías que te iba a pedir Lionel. Esto es lo que tiene el buen imitado. ¡Un gol, besito! ¡Margo! ¡Ya hicimos! ¡Hicimos! La recalcada... Escúchame, madre, en lugar de Lionel te decía ¡Cabezón! ¡Ya empieza Bendita! ¡Ya empieza Bendita, viste! Ya en un ratito, ya lo tenemos a Betito conduciendo es una cosa increíble. Le cambia el cuerpo, le cambia la postura del cuerpo. Se le mete en la cabeza. Bueno, ¿qué dice Alejandro? La caseloneta. La caseloneta. Es el Leónidas de Lomas de Zamora. El Leónidas Lomense. ¿Quién? Es el Leónidas de la caseloneta de Canal 9 en las Termópilas. Yo soy de Aedo, ¿eh? Es de Aedo la caseloneta. De Aedo, de Aedo. El Leónidas de Aedo. ¿Qué es la línea oblítica? La línea oblítica es cuando estaban los soldados esperando, esperando para batallar. Para ir al baño. Y si entra te desgarra. Y ahí estaba la caseloneta. Jerry, ¿cómo lo vio? Yo lo vi espectacular, pero igual si lo pones a conducir a las 12 del mediodía, más meta a las 12 del mediodía, ¿sabés qué? Lo ponías a conducir un programa en el 86 y se volvían todos locos. No, olvidaste. ¿Sabés qué? Le decían, vieja, ¿qué pasó? Tomé Viagra, no, es el Fantino que está hablando de las Termópilas. ¿Vos sabés lo que soy en 45 días? ¿Qué? Mes y medio. Muy bien. ¿Vos sabés cuál es el mejor jugador de la liga japonesa? ¿Cuál? Ni quito ni toco. ¿Pero el mejor sabés cuál es? ¿Cuál? La toca toda. La toca toda. Milton Reoka, así lo encuentran en las redes a este genio. ¿Cuál es el mejor jugador de la liga?